Bien, con cuidado, eso es. Yo iré a comprar algo para comer y beber. No te vayas a ir, ¿sí? Claro. Mi amor, este lugar se vuelve más y más miserable cada día. Pinar comienza a parecerse a su padre. Sus miradas, su comportamiento, su risa. La misma sangre sucia. ¿Qué es lo que esperaba? ¿Sabes qué pienso a veces? Ojalá pasar un milagro, como un accidente, y que ambos murieran. Así me podría deshacer de ambos. Me siento muy enferma con solo mirarlos. ¿Qué pasa? Muy bien ¿Por qué lloras? Toda mi vida fue una mentira, Yusuf Pienso en Elif Y solo trato de separarla de su padre Grushas es una mala persona Es mejor que Elif crezca sin él También mató a su esposa Causó la muerte de mi hermano ¿Qué más puede haber? Leila ¿Por qué te impresionó tanto saber qué harás? Es hermano de Pinar Confié siempre en verdad Tanto que le confié mi vida Y me traicionó No soporto verte triste Quiero verte feliz más que nada en la vida Soy feliz cuando estoy contigo Créeme, Leila Vedad y Krushat Ambos lo van a pagar No dejaré que te suceda nada ¿Qué pasa por tu cabeza? Debo proteger a Aras Sé que Pinar lo haría Al final del día El hermano de Pinar es mi hermano O si no Aras estará en problemas Pensé que olvidaríamos todo eso Lo intento ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Tus ojos Olvido todo cuando los miro Siento felicidad cuando miro tus ojos Como si hubiera alguien más Una Leila distinta Aún me amaría si fuera otra persona Te amo como eres No quiero que seas otra persona Descuida Lo revisaré después Esta noche solo estamos tú y yo ¡Gracias! 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 Te envío un mensaje ¿Lo leíste? Me dormí Hay que vernos Estoy esperando Está bien Ya voy ¡Gracias! 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 mucho. Puedes venir si quieres. No, Betú. Quiero visitar la prisión hoy. ¿Por qué? La muerte de Tahir. ¿No te parece que fue extraña? ¿Acaso piensas que fue Veda? ¿Quién más pudo ser? ¿Por qué Veda daría algo así? Pues saber quién es su hijo. Bueno, yo casi le dije por accidente que Aras es su hijo. Qué bueno que no lo hiciste. Si podemos demostrar que Veda ordenó la muerte de Tahir, podríamos deshacernos de él. Solo dime si descubres algo. Claro. Veda ordenó la muerte de Tahir. Apoir la muerte de Tahir. ¿Qué pasa? Sí.